Me voy a tardar un poquito en conectarme porque voy saliendo de una actividad quizás en unos 15, 20 minutos que llegue a la casa, pero voy a estar así en línea. Por si pasa la asistencia, ya sabe que aquí estoy. Ok, gracias Yancy por comentarme ahí, así que gracias por el esfuerzo también. Ok, aquí vamos a estar pendientes. Gracias. 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 Bueno, estamos casi comenzando porque es la hora de comenzar, así que es un placer, ¿sabes? Para empezar este curso, definitivamente con las mejores oportunidades para mejorar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa. Hola, Jury. Bienvenido. Hola, Jury. Hola, Jury. Hola, Jury. ¿Cómo estás, Jury? Muy bien, Jury. Hola, Jury. Hola, Jury. Estoy feliz de ti. ¿Cómo fue tu trabajo? ¿Cómo fue tu trabajo hoy? Pues, bien, gracias a Dios, como siempre, un poco pesadito, pues, ¿qué le voy a decir? No hay trabajo que, que no se sienta. Que sea fácil. Así es. Pero, pues, como siempre salimos, lo importante es que se culminó el día y, pues, estamos acá por este otro lado con todas las filas y los poderes puestos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y usted qué tal? Ah, todo bien, todo bien. Gracias a Dios siempre. Acá ya ready. Estamos ya listos para esta fase. Y, pues, tenemos la última clase de este módulo, ¿verdad? Para posteriormente ver ahí resultados y seguir en este proceso, ya que es un proceso constante. Y, pues, muy motivados también. Así que, ahí vamos. Ahí vamos siempre echándole ganas. Así que, pues, a ver, ¿qué tal? Pues, esperemos que los resultados sean positivos. Claro que sí, ¿no? Se ha visto. ¿Verdad? Se ha visto, se ha visto el aprendizaje. Sí, ¿verdad? Entonces, no hay que aprovechar todo ese, ese potencial. Y sin duda que sí es algo que nos sirve muchísimo. El estar practicando constantemente nos ayuda bastante. Se lo digo en lo personal. Sí ayuda muchísimo. Y realmente es algo que nos sirve a nosotros para ir mejorando paso a paso en nuestras clases. Entonces, créame que cuando yo inicié, estudié en inglés hace bastante. Eh, hace bastante. Por, por, o sea, me costaban muchas cosas. Y yo decía, bueno, es que aquí no lo entiendo, que no sé qué. Pero, fíjese que a medida que uno va, como que va practicando más y más y más. Las cosas se le van quedando, va mejorando. Yo comencé a mejorar. Comencé a entender muchas cosas que yo antes no entendía. O sea, y, y no había recibido un curso de inglés antes. Pues, entonces era como que para mí algo nuevo. Pero, o sea, ese es como el propósito, ¿Verdad? El poder, eh, hacer algo bien, ir aprendiendo paso a paso. Y mientras más tiempo tenemos recibiendo clases, se aprende mejor. Eso sí es algo que lo he, lo he percibido. O sea, mientras más, eh, mientras más practicamos, mientras más horas tenemos. Esto en inglés, el aprendizaje es mejor. Entonces, es algo que, pues, nos puede beneficiar a todos, ¿Verdad? Así que, ¿Usted va a seguir el siguiente módulo? Así es. Ah, qué bueno. Eso es importante. Hay que seguir, hay que seguir. No hay que quedarse. We don't have to stop. We have to continue working hard, right? So, especially with that. ¿Y cómo vamos con la plataforma? Ya la, ya la vamos avanzando. ¿Cómo vamos ahí en esa plataforma? Pues, ya solo la de ahora quedan. Excelente, muy bien. Good night. Hello, Karina, welcome. Thank you. Hi, good to see you. Good to see you. So, it's good to see you again. Ready to our classes. Entonces, ya estamos ya en este, en esta última clase de este módulo. Confiando de que el siguiente módulo, pues, sea mucho mejor. Hay contenidos mejores. Hay a otro nivel distinto. Así que, vamos con todo. La cosa es que vayamos aprendiendo paso a paso inglés. Eso es algo muy importante. You know, that we study, that we practice. Y que demos lo mejor de nosotros en eso. Así que, eso es muy, muy importante. Así que, ánimo, ánimo, ánimo con lo que hacemos con nuestro trabajo. Pues, y, pues, echarle ganas, como dice. Muy bien, vamos a ver quién tenemos acá. Let me see who we have here. So, we have, also, Karina, Jansi, Dina, Raul, and also Judy too, right? Bien, vamos a iniciar ya, como siempre, con las pilas puestas, como decimos, in English, with all the motivation, the energy, and also the passion for learning in every class, which is, like, feel excited to learn. We are motivated to learn, and we're, like, ready to improve English. Así que, iniciamos, iniciamos, iniciamos. Okay, one second. One second, because actually I'm waiting for some students to join us, especially in this part, also in this process. Let me see, let me see. Okay, I think I got it. Okay. Okay, ah, vamos a ver, ¿qué estudiamos el día de ayer? Vamos a ver, ¿qué se acuerdan? Recuerdenme otra vez, porque ustedes, ustedes saben más que yo, ustedes tienen un conocimiento fresco. Cuéntenme, ¿qué estudiamos? What we started? What we did? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? A ver, Karina, cuéntenos. Karina, tell us what we started in the yesterday class. Tell me. Ah, I don't know. Vimos, eh, señor, pero creo, las preposiciones, cómo usar las preposiciones de las direcciones, cuándo usar in front of us, between, next to, along, under. Y, quiero decir, casi que estuvimos practicando eso, la parte de dónde estaba nuestro trabajo, si estaba en medio de, después de, o si estaba, ¿qué? Puntos de referencia donde estaban nuestra, nuestros lugares de trabajo. Y repasamos la parte de la dirección de nuestro trabajo. Ok, so that's okay. Excellent. Lo de, o, cómo era, where is the work, his locator, y practicamos esa parte. Ok, muy bien. Excellent. Thank you. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿No quiere decir qué más vimos? Pues, en lo esencial, teacher, como decía la compañera Karina, nos hemos enfocado bastante en lo que es un repaso casi de la mayoría de clases. Al final de esta conferencia 19, pues, era prácticamente un repaso de todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Y lo hemos venido poniendo en práctica. Pues, usted, como pudimos ver ayer, nos puso a trabajar en pareja y a practicar. Este, a ver si recordábamos cómo preguntarnos en lo que era, no, más que todo, este, si recordábamos cómo pronunciar en dónde estaba nuestro trabajo. Y, pues, ahí donde pusimos en práctica la, ¿cómo le digo? Muchas de todas las palabras que hemos venido viendo paso a paso en cada conferencia, ¿verdad? Porque, si mal no recuerdo, desde un principio comenzamos, este, como le decía, como niños de kinder, aprendiéndonos el abecedario en inglés y, pues, luego unas infinidad de palabras, pues, que las hemos ido aprendiendo en lo que ha sido todo el transcurso de la modalidad, ¿verdad? Y, este, a formar ya oraciones, ver en qué manera tenemos, en qué, este, esencialmente cuándo se usan, cuándo no. Este, nada más ayer, pues, terminamos viendo lo de las preposiciones que ya es, este, en cuánto vamos a usar las palabras que mencionó Karina, next to, between, avoid, under, over, be launched, in, on, y, pues, un sinfín de palabras que, pues, al final, pues, usted nos terminó. Estamos retroalimentando, ¿verdad? Pues, este, nos daba también la, el significado de las palabras, atrás, a la par de, entre, arriba, abajo, y, pues, nosotros logrando identificar en algunas actividades que era exactamente la palabra que encajaba. Y, pues, creo que muchos hemos logrado identificar en algunas actividades que es, no vamos a decir que al cien, pero hemos logrado captar de todo lo que hemos venido hablando y de lo que usted nos ha transmitido y retroalimentado en todas las conferencias. Wow, excelente, Judy. Super bien, super bien, Judy, excelente. That is a great, great information. Definitely, muy, muy interesante. That's actually great. I mean, the explanation about what to do, the methodology, the work, the process that we are doing, that is actually valuable. Definitely, it's something that we need to continue reinforcing, so I really like it, because in every day we learn, so in every class we got the chance to practice, to learn, and to do our best. Remember, English is like, it's a process, so I can push you to speak English, if you don't come from the process, so to learn every day, day by day, so trying to reach words combined with the statements, pronunciation. Para muchos esto es nuevo, es un curso donde muchos me dicen, teacher, you know, we have a lot of time that we don't practice English. Tenemos bastante, no hablan inglés, no es lo mismo estar constantemente estudiando y luego meterse a un curso, a que después de tanto tiempo, after a lot of time, I don't know English, and I come back and start studying English. It's difficult. Pero, pero ahí vamos, we go step by step. That's why I told you the last time. Aquí no se preocupe que me digan, no, teacher, es que mira, a mí me da pena de verdad, porque yo no puedo pronunciar, es que por eso estamos aquí. That's the reason why we are here, because we are here to learn, to practice. Entonces, eh, todo esfuerzo que usted haga, todo paso que dé, toda oración que usted construya, we're actually practicing. Si no, pues no estuvieran en este nivel. Si no, no estuvieran en este nivel, están acá porque ese es el objetivo, que en cada clase hagamos algo distinto, que aprendamos algo diferente, that we can use the structures, that we can work in the content, that we can maximize our skills in English. Don't you think people who are learning English make it easy for them? No, they come from a process. Some people can learn, some others they can't. For some people it's easy, for some other people it's difficult. So, but we go step by step. The only one thing is that we don't stop, right? Podemos avanzar aquí, podemos quedarnos acá. Lo único que le voy a pedir es que no se queden. ¿Cuántas personas quisieran estudiar inglés y no tienen las oportunidades? Y eso que trabajan. Y dicen, no, es que yo no tengo una oportunidad para estudiar. No tengo el efectivo. I don't have the cash to study. I don't have the time to study. I would like to get better jobs. Justamente estaba con un grupo que ellos se están preparando para el TOEIC. O sea, ya grupo que ya están, ya están a un nivel arriba. Pues ya están por graduarse y tener ese certificado. Y entonces hablando me decían, no, es que yo quiero una beca. Quiero lograr una beca. Es que yo porque quiero tener un mejor trabajo. Y comenzaron a decirme qué cosas, qué proyecciones tenían. Y ya, obviamente, porque ya son avanzados. Porque ya son avanzados. They're in a different level. So they're in a different experience, what they have. Pero ellos están pensando en eso. Usted debe de proyectarse a eso. A veces nos proyectamos de que después de dos meses. Y a mí me ha pasado. I can't testify that. That happens to me. De repente uno está un net dos meses en estudiar inglés. Y uno dice, no, hombre, ya, yo veo que no avanzo. O sea, siento que ya llevo dos meses y siento que no avanzo. Pero es que es un idioma. O sea, es un idioma. O sea, por lo menos usted tuvo que haberlo estudiado desde pequeño para llevar una base. Y de repente, wow, you speak English and communicate. Pero muchos venimos de un proceso donde no hemos estudiado inglés. Y cuando regresamos, queremos aprenderlo rápido. Pero es que es un proceso. We go step by step. Eso sí. Ya a medida que usted va avanzando, ya hay cosas que ya son fáciles. Dígame esto en inglés. Tell me this one. OK, teacher, I know this is English. I work in this. You start like working. Working. Por ejemplo, yo les pregunto, descríbame su trabajo que hay ahí. Usted ya me lo va a describir. Pero dos, tres semanas atrás, no sabía cómo hacerlo. Yo les preguntaba, mire, cuénteme un poquito de qué posiciones de trabajo hay. OK, teacher, there is a, well, we have mechanics, there is a police officer, a guard, a psychologist, a psychologist. Quizás unos dos meses. Si les hubiera preguntado, ¿y ahora qué hago? Pero we have already done that. So, because we have advanced in the process. So, it's something that we need to reinforce in the classes. This is the goal. This is the perspective we have here in the class. To improve, to practice, and to make a difference. Así que, pues, vamos por el buen camino. Y, pues, no hay que preocuparse. Vamos avanzando lo más que se pueda. Bien, vamos a pasar la asistencia y lo vamos a hacer temprano. Because we need to, you know, reinforce the content. And also, because it's the last class. And also, we have today, at 8.45 p.m., we have the encuesta de satisfacción. Esta encuesta, como lo hemos estado diciendo en las clases anteriores, lo vamos a hacer todo junto, ¿verdad? Así como les expliqué, va a venir una persona, va a estar con nosotros, y vamos a suspender la actividad para hacer la encuesta de satisfacción. Entonces, hoy la vamos a hacer a las 8.45, como les acababa de decir. Y vamos a pasar la asistencia. Usted me dice presente. You say present, please, and we work on that. Ok, Carmen Lisette Rivas. Carmen? She's not. No está acá. Denia Guadalupe Cruz. No yet. Dina Esther Mayen. Dina? Dina Esther Mayen. Gloria Teresa Cepeda. Gloria? Tampoco. Gustavo Alonso. Joana Bernadette de Paz. Joana? Hola, ¿me escuchan? ¿Me dicen si me escuchan? Present, teacher. Ah, ahí está. Yes, teacher. Ajá, ok. Yo decía, quizás no se oye. Yo decía yo. Bye, ya me había asustado. Pero ahí está. Muy bien. Karen, she's not here. Karina, Araceli. Present, teacher. Thank you. Then we have Luis. Then we have Maria for Melinda Martinez. Present, teacher. Thank you, Maria. Maria Julia Garcia. Present, teacher. Thank you. And also Mario Alfredo Moran. Present, teacher. Ok, Mario. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Then we have Nelson Amilcar Hernández. So he's not. Raúl Otoniel Beltrán. Present, mister. Thank you, Raúl. Teresa Guadalupe. Victor Estefany. Sorto. Present. Thank you. Jansi Catalina Chacón. Por ahí estaba también. Ella fue de las primeras que está acá con nosotros porque va saliendo del trabajo. Así que. Dina Mayen, presente. Ajá. Ok, Dina. Thank you. And Yuri Alexandra. Present, teacher. Good, good, good. Yes, sir. Thank you. Yes. I'm here. Gloria Cepeda. Gloria, Gloria. Ok, Gloria. That's good. Ok, thank you, Gloria. Teacher. Hello. Denia Cruz. Ok, Denia Cruz. Ok, ya le pusimos acá. Ok, Denia. Nos hace falta, Carmen. Also, let me see here. Then, all the best right here. Ok, muy bien. Como les decía, como les decía, el inglés es un proceso. Vamos aprendiendo paso a paso. Vendrán nuevos contenidos, nuevas estructuras y a medida que vayamos adquiriendo esas estructuras, lo vamos a hablar mejor. Y créanme que para muchos ha sido un cambio. Por ejemplo, a mí me costó estudiar inglés y luego comencé a trabajar más en las habilidades y se va aprendiendo de la mejor manera. Así que, como sabemos que esa es el último, la clase de este módulo, posteriormente habrá otras clases de otro módulo. Como les decía, ustedes han logrado grandes avances en este proceso. Han practicado, han hecho las estructuras, han hecho las actividades que yo les he ido indicando y que hemos ido trabajando. Y claro, por ser módulo uno, pues ha sido, principiantes, ha sido buenísimo su participación. I feel satisfied because of the effort. And I'm pretty sure that further we will have like better opportunities to learn and practice in the class. Muy bien, vamos a hacer un review. Por ahí escuchaba a las compañeras que nos explicaban qué hicimos ayer. Me va a tocar a mí explicarlo en la parte de inglés, ya que ya lo hicimos. Y Yuri lo explicó súper bien la estructura acerca del módulo, en este caso, del videoconference number 19. As we said in the last class, we have the opportunity to talk about where do you work and what is the address. So, do you remember about activities in the past, about what things you did, and also you talk about places in your job, like the location about the workplaces, Avenue, 6th Avenue, San Martín Street, area number 62, next to the Pollo, next to the supermarket, next to the store. So, we could express the address, to say the address about one location in English. We also have the opportunity to read information about the employee's information with the ID. So, where you can find some information about the employee, and that's what we did. The job position, the department, the ID, the address, the workplace. Important information for the agent or the person that is working in the company, we can call employee. We also have the chance to watch a map. We watch a map about different places in the, perhaps in the neighborhood or in the city, like the school, the passport palace, the bank, the 1st Avenue, the Barrio Street, the Roosevelt Street. So, we had the chance to identify some locations through the address, through the streets, through the avenue. So, we work on that, and that is actually great. And after that, we had to identify where it was located, the mall, where it was located, the restaurant, the Roosevelt Street, and also information about that. What else we did? We started the use of the preposition of place. The prepositions are words that connect us to discover some places or locations in the neighborhood, in the city, or somewhere, like, among, in front of, near, past. Everything we did was about that. So, we were studying about that part. And actually, you did a great job because we could do it. You could explain the structures and also work on that. At the same time, we were working with some prepositions, especially about place, like, in front of, en frente de, also between, que significa entre, behind, atrás, en frente de, next to, a la par, above, arriba, under, abajo, over, sobre, below, hacia abajo, in, en, on, sobre. Entonces, usamos, those prepositions to talk about some specific locations or places, positions. So, we were, like, studying that one in the last class. I really loved that because it was good. So, we could understand this part. We work in some sentences. You gave some examples about your job. For example, next, there is a cafeteria next to my workplace. Behind my workplace, there is a gym, or there is a, below, there is a photocopier center, for example, so we talk about that. We read some statements related to this information, like, Alex goes to Italy from England, so will you please keep your nose out of this issue? He manages to escape through the secret passage, so we could identify some prepositions in the sentences we have here. We also work in the following exercises. We had to complete the sentences using the prepositions in the box. So, we did it, and also we did a good job. Hicimos un buen trabajo acá en este ejercicio, y lo completamos muy bien. La mayoría lo hizo perfectamente. Y, we concluded, reclassed, completing the ID, or employee's information, with your own information. After you wrote your personal information, you had to share this information to your partners in the breakout rooms. So, we could say that it was a successful class. Realmente, el día de ayer fue una jornada bastante maratónica, bastante buena, porque hicimos varias cosas, varias actividades, y al final todo nos salió bien. Como les dije, ya estas últimas semanas voy viendo como más claridad en las actividades, más seriedad, más compromiso. Claro, al inicio, porque muchos como que, teacher, y aquí, ¿cómo escribo? ¿Qué hago aquí, right? Este, ¿qué invento? O sea, pero ya este, ya estas semanas, ya su trabajo es un poquito más visible, su trabajo es un poquito más claro. Entonces, ya se imaginan en el módulo 2, no, hombre, ustedes ya van a ir hablando inglés, ¿cómo que? No, hombre, español en su casa. Entonces, that is the goal. Debemos seguir más para seguir avanzando más. Y yo les pongo este reto. Estoy seguro que en uno o dos módulos más, usted va a sentir la gran diferencia, el del nivel que tiene ahora, que ha sido, es muy bueno, al que usted va a tener. Se lo garantizo. Y si no, pues, usted se acordará cuando vaya en el módulo 2 o 3, hey, mi inglés ha mejorado mucho. And that is the purpose, you know, to make a difference, all right? So, but it's going to be up to you guys to don't stop, right? Everything is actually heavy. Pero algo que queremos lograr, no hay que darse por vencido. Okay, let's start with this model number. Well, this is the last class for this model. So, we're talking about addresses and places, direcciones y lugares. So, it's the Beauty Conference 20. Es un review, es un repaso de todos los contenidos de esta semana. There is, there are, adjectives to describe wordplaces. So, todo lo que vamos a hacer es como un review. Es como el consolidado de lo que hemos visto en esta unidad número 4. What does it mean? It means that it's going to be pretty easy for you guys. You will have, like, better chances to improve. Así que, iniciamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Con la primera actividad. Así que, get ready. Ya, ya, ustedes ya a este nivel. Ya no se sorprenden de las, de las actividades. Vamos a ver. ¿Estamos listos ya? Ready? Yes. Are you ready? Are you ready? Hello. Hello. Yes. Vamos a ver. Y esta es la siguiente. Vocabulary practice. Write sentences about the places around your workplace. Use preposition of place to describe their location. Ok. Vamos a hacer cinco oraciones. Vamos a ver. Este es el primer reto que tenemos. Vamos a hacer cinco oraciones. Five statements about the places around your workplace. Use preposition of place to describe their location. Vamos a ver. Yo quiero decir que there is a. There is a photo for a copy machine. There is a photo copy machine. Ya estamos usando el primero. There is. Aquí le vamos a poner rayita. Entonces, lugares que están en lugar de trabajo. Por ejemplo. Acá nos pide que nosotros hablemos acerca de center. O sea, que hay una foto copiadora a la par de mi empresa. There is a for a copy machine next to my workplace. Entonces, ya hice la primera. Usamos there is. Está la preposición next to. Y está mi lugar de trabajo. Entonces, ya tengo los puntos. Escribir oraciones acerca de los lugares alrededor de su lugar de trabajo. Entonces, yo digo. There is a for a copy machine center next to my workplace. Hay una. Un centro de fotocopias. Eh. En este caso. For a copy center. O centro de máquina de fotocopias. Junto a mi lugar de trabajo. Vamos a ver. Alguien me decía ayer. Justamente. We're talking about jobs and everything. Me decían. No. Y por qué no va al gimnasio. Que mira. Que tenés que bajar de peso. Que no sé qué. No me estaban diciendo a mí. Vale. Aclarar. Es lo que estaban diciendo ahí. Entonces. Ey. Y alguien dijo. Ey. You know what. Come on, man. There is a for a copy down the street. It's actually behind our workplace. Y entonces. Estaban hablando de eso. Entonces le dice. Hombre. No inventes. Le dice. There is. A gym. Behind. Or workplace. Entonces. No tenía excusa. ¿Verdad? Porque. Les decía. Que hay. Un gimnasio. Atrás de nuestro lugar de trabajo. Entonces. Es que no hay donde ir. Que no sé qué. Y atrás del gimnasio. O quizás no hallaba. La fuerza de voluntad. Ahí está. Muy bien. Entonces. Usted va a crear esas oraciones. Acerca de. What locations we have. Next to. In front of. Left. Podemos usar las preposiciones. Next to. In front. About. Down. Above. On. Vamos a poner una más. Para darles otra idea. To give you an idea. There are. There are. A basketball court. There are some basketball courts. There are some basketball courts. Or across the street. Significa que hay. Algunas. Canchas de. Basket. Al cruzar la calle. O sea. De mi trabajo. Al cruzar la calle. Hay unas canchas de. Basketball. En este caso. Sería baloncesto. Porque. Basketball. Es en inglés. Sería baloncesto. So. This is. What we have been. You know. Actually working on that. Okay. All right. So. It's that clear. It's clear the instruction. About what we had to do. Is that clear for you guys? Está clara la indicación? Take it, Chen. Thank you. All right. That's good. So. Take the time to. Write the sentences. And also. We're going to work on the breakup rooms. And we'll socialize the sentences. Let's work with them. Okay. 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 Thank you. Okay. 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 Bye. Bye. Gracias. 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 OK, questions or doubts in this moment. This is the opportunity for you guys to talk, to say, for example, if you have a doubt about the structures of a sentence, you could ask, you know, there's something that needs to be changed. We can change it. No sé si tienen este momento para alguna pregunta, algo que pues tienen duda con alguna estructura. Háganla en este momento para que cuando entremos a los grupos, verdad, usted tenga ya qué es lo que va a decir. Right. That's the purpose. Right. So we need to actually work in that. Bien. Como sabemos, vamos a hacer una pequeña pausa, ya que tendremos lo que es la encuesta de satisfacción. Ya muy pronto a las 45, pero como les comenté. Tenemos que estar como listos para poder realizar la encuesta que para tanto INSAFOR como inglés corporativo es fundamental que todos lo podamos hacer. Así que, y no equivocarnos al momento de hacerlo. Ya en estas dos, dos sesiones anteriores ya les había comentado. Les mostré la presentación de cómo realizarlo. Y hoy vamos a ver si podemos entrar a la encuesta en sí para mostrarles y ustedes tengan un panorama cuando sea el momento de hacerlo. Así que vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa de lo que estamos haciendo para mostrarles nuevamente lo siguiente. Así que un momentito. One second. No se les olvide tener sus cámaras encendidas como requisito fundamental de INSAFOR. Así que, eh, let me show you something like a presentation that we used the last time. So one second. Como les presenté en las clases anteriores, pero igual, eh, volvemos a recordarlo para que ustedes, pues, tengan, eh, a bien esto. Tenemos tres criterios para probar el módulo. Como ya lo habíamos hecho, eh, anteriormente, ¿verdad? Tres criterios para probar el módulo es el tiempo de conexión arriba del 80% de asistencia. El desempeño en la plataforma arriba del 80%, ¿verdad? Como les había explicado previamente, eh, la plataforma, pues, la nota mínima tiene que ser ocho. Así que hoy que hagamos la última actividad, corrobore, cerciore que haya llegado a ese, a ese número, ¿verdad? Si no, volver a hacer el ejercicio para, eh, tener ese porcentaje ganado. Entonces, sí es importante que lo podamos tener. Y la encuesta de satisfacción que haremos este día. Entonces, es de bastante importancia que lo podamos hacer. Bien, eh, como les repetía previamente, ¿verdad? Con la información que ustedes tienen ya, para, tenganla ya preparada, eh, la información acerca de la encuesta de satisfacción. Donde ahí, en ese correo, en el, con su información personal, eh, ustedes van a ir completando la encuesta. ¿Verdad? Ahí ya les da su, el orden de inicio, el nombre completo según Isafor, el correo, el nombre de la empresa según Isafor, el nombre del proveedor, que sabemos que es inglés corporativo, como se lo había comentado. El módulo uno, inglés principiantes, y la fecha de inicio, y la de cierre. Entonces, después, ¿qué hicieran? Eh, aquí se los había, algunos se los habían mandado por el WhatsApp, como por el ejemplo que tenemos acá. Cuando usted haya completado la encuesta, acá, ¿verdad? A usted le va a aparecer al final de la encuesta, gracias, la respuesta se ha enviado, usted le va a tomar la foto, le va a tomar una captura, como les había comentado, y va a escribir el nombre, y lo va a mandar al grupo de WhatsApp de nosotros, a nuestro grupo de WhatsApp, donde mandamos todo. Ahí lo vamos a mandar, como el ejemplo, eh, gracias por la respuesta se ha enviado, y el nombre, eh, completo suyo, ¿verdad? Eso es lo que, lo que íbamos a hacer para, eh, realizar lo que es la encuesta. Quiero mostrarles algo más, todavía tenemos por ahí unos minutitos, así que, quiero ver, permítanme. Así que, para que ustedes ya tengan esta información a la mano, cuando digamos, iniciamos, y pues, iniciamos. Bien, acá les voy a mostrar, I will show you here, the link that you will have accessed. Acá, como lo podemos ver, aquí está, miren, la encuesta de satisfacción, y acá nos pide el número completo de la orden de inicio, que es el que ustedes tienen ahí en su, en su información propia, ya sea en el correo, en el WhatsApp que se les mandó, entonces usted copia y pega, que es mucho más fácil, en vez de estar, eh, digitando. Esa es la estrategia que vamos a tener, su nombre completo, según cómo le aparece, en el DUI, el correo electrónico, eh, su número de celular, sexo, departamento de residencia, eh, municipio de residencia, la empresa donde trabaja, toda esta información, tiene que ir exactamente como la información que ustedes enviaron a INSAFOR, y que se les envía a través de, eh, el correo, o a través del WhatsApp. Nombre del proveedor, como sabemos, como sabemos, eh, inglés corporativo, Regal International, SADCB. ¿Verdad? Este es el nombre de nuestro proveedor. En este caso, inglés corporativo, nombre del curso, y las valoraciones que usted hará posteriormente. La fecha de inicio, la fecha en la que finalizó, cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso, eh, mencioné que otros cursos son de su interés. En este caso, en el número 15, hay, como ustedes saben, INSAFOR tiene una variedad de cursos y capacitaciones muy importantes, de cocina, de áreas técnicas, de contaduría, áreas, eh, eh, de electrónica, electricidad, varias áreas. Entonces, por ejemplo, si hay algún curso que a usted le gustaría aplicar, por ejemplo, me gustaría aprender Excel, o me gustaría aprender un poquito más acerca de, de algún área de panadería. Entonces, usted puede poner algún curso que le gustaría a usted posteriormente agregar. Pero, entonces, y algún comentario que usted quisiera hacer, y luego le va a dar su Meet, y le va a aparecer como en la presentación. Muchas gracias, es actualizado, y usted le va a tomar la captura. Entonces, así es como ustedes realizarían la encuesta de satisfacción con la información. La idea es que, que lo hagamos bien y que no nos equivoquemos, así como lo hemos estado comentando en las reuniones anteriores. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a iniciar en este momento. Ahí tienen que buscarlo ustedes, ya sea en su correo, o si se lo mandaron por WhatsApp, ya que ahí, pues, tiene que estar. En donde dice enlace para tomar la encuesta. Ajá, eh, bueno. Ahí vea que, que sea su información. Ajá, que, que, que vaya su información ahí. Y ahí le va a aparecer también donde dice enlace para que haga la encuesta. Bueno, eh, vamos a iniciar ya. Tenemos a Paola Iglesias. Hola, Paola. ¿Se encuentra por ahí? Hola, hola. Paola Iglesias. Bueno, por ahí tiene que estar. Bueno, entonces, vamos a iniciar en este momento. Con, eh, la, la encuesta. Así que ya tenemos hasta ahora este espacio para poder hacerlo. Así que, eh, tengan la información a la mano. Y vamos realizando la encuesta. Y voy a estar verificando acá a través del grupo. Eh, pues, que ustedes vayan actualizando la información. Gracias. 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 Teacher, disculpe Hello, yes, hola Dijo que iniciáramos Sí, sí, podemos iniciar ya Así que sí, iniciamos la encuesta, perfecto Así que ahí concentraditos Paso a paso, vamos haciendo Gracias 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 Y quiero una pregunta en la parte 16 donde dice comentarios eso se refiere a los comentarios de la pregunta 15 ese puede ser algún comentario que usted quisiera agregar un comentario que usted quisiera agregar, sobre todo el módulo podría ser algún comentario adicional que quisiera agregar correcto ok, muy bien Mister quería decir lo opcional ¿Puede quedar en blanco? Sí Ok Igual, ¿verdad? Sería bonito que agregar algo algún comentario, ¿verdad? Gracias por la oportunidad o por o ha sido pues una jornada bastante valiosa no sé, algo que usted quisiera agregar sería bueno que lo que comentar El teacher fue excelente vamos a poner Jejeje ahí se es criterio Eh, creo que tengo una acá por ejemplo Marí Marí Tiene que tiene que mandarla junto con el nombre por ejemplo vaya Raúl lo mandó súper bien ya que mandó la captura y abajo el nombre Raúl Antonio Beltrán Vásquez también Gloria Gloria también ya lo hizo así envió la boletita con la respuesta y el nombre así que por favor Marí si lo puede enviar y abajo su nombre nombre completo gracias 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 por aquí están enviando otros muy bien perfecto gracias gracias si lo estoy haciendo desde la computadora ¿cómo cómo hago? hay una hay un hay un botoncito ajá donde dice IMP ajá ahí le da y y le va a tomar una captura está en la parte derecha arriba ajá las siglas que aparecen ahí son como IMP IMP PNT creo que aparecen algunas ajá sí sí ya lo encontré este teclado está raro porque es de mi hermano informático ajá entonces solo le da clic y ve si lo puede pegar en o lo puede pegar en algo y eso le toma la foto ajá correcto y le toma la fotito ajá no puedo solamente tomarle la captura y darle copy control V y pegarla si si lo puede hacer sí adelante y le pones su nombre así yo voy a monitorear si ya me llegó ok oh ya dice quizá por encuesta de satisfacción inglés gracias que la voy a mandar ok gracias marí gracias victoria gracias julia garcía maría julia gracias gracias marlene castillo elizet rivas gracias también ya tenemos alizet marlene muy bien gracias vamos a esperar los demás muy bien excelente al del grupo tiene que ser al del grupo al whatsapp del grupo ajá así y con su y abajo su nombre completo ajá está bien solo mándenlo al grupo y escribe ahí su nombre completo listo ok recuerden que todos tenemos que hacer esta encuesta todos tenemos que hacer la encuesta gracias dina ya recibimos el de dina ya recibimos el de carina también excelente nos hace falta mario que más nos hace falta yo creo que me sacó esta cosa ok tenemos tiempo ok no se preocupe no se preocupe perdón sigue y no se preocupe es ¿Qué curso menciona aparte del de redacción que también facilita Insaport? Bueno, hay una variedad de cursos, realmente no tengo una lista de los cursos, pero hay de informática, por ejemplo, de Word, Excel, hay también de panadería, de electricidad, no sé si de torno, creo que hay también, pero sí hay una variedad, por ejemplo, alguno que usted le llama la atención. Yo creo que sí, creo que sí, pero igual usted puede escribir solicitando alguno y ellos pueden decirle cuáles son los que tienen. Entonces, escriba alguno que le llame la atención. Gracias, teacher. Ok. Gracias, teacher. Ok, finish. Ya estuvo eso, vamos a ver, vamos a revisar. Ok, Mario Alfredo Morán, excelente, Mario, gracias. Por aquí me mandaron uno, pero, ajá, quiero ver, sí, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Tenemos a Yancy también, ya nos envió Yancy el de ella, muy bien. Ok, good. Ok, good. Ok, good. Ok, good. La темna. Ok, good. Y canceled. No. Ok. Gracias. 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 Creo que la mayoría de las basas que ya hemos terminado, solo estuvimos perdiendo... ¡Oh, es el profesor! Sí, completelo, no se preocupe. Ok, chicos, en el caso de todos los basas que estamos trabajando aquí, vamos a culminar lo que es el ejercicio que estábamos haciendo, así que vamos con la última parte de los cinco ejercicios, y luego pues haremos lo que son los break-up rooms, we're going to work in the break-up rooms, and we will socialize these statements with your partners. Ok, so by any chance you have a question, you may ask the questions, cualquier cosa, cualquier duda pues que tenga, la pueden hacer. Así que, ¿ya todos tienen sus oraciones? ¿Todavía no? ¿Yes? ¿No bien? Y enviaré lo de la encuesta, ya estuve, ahorita solo le confirmo en el chat. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, vamos a pasar los break-up rooms, vamos a utilizar las preguntas, the questions that you have, the five sentences, like the examples that I show you here. Well, let me show you again. So, you can see here that there is a photocopy machine center next to the workplace. There is a gene behind the workplace. There are some basketball courts across the street. There is a gas station in front of my workplace. There is a bus stop across the street. Entonces, eran las statements las que vamos a formular. Y brevemente vamos a compartir, eh, the information. Así que, ah, vamos a iniciar. No sé si hay alguien que todavía le hace falta alguna. Yo estoy trabajando en la última teacher. Ok, avíseme cuando ya la tenga, please. Tell me. Ok, mientras tanto, meanwhile, we're going to pass the break-up rooms. Four groups. We're going to create four groups. Uh, there's going to be one group that is going to be three members. Ok, three members for each group. Ok. 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 Gracias. Gracias. Ok, vamos a los break-up rooms. Tenemos unos minutitos para poder realizar, comentar la información, and then we socialize. Así que, iniciamos. Let's go. Acepten la invitación. Gracias. 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 ¿Ya terminaron ustedes? ¿Ya tienen todas las oraciones? Me falta una. Ok. ¿Y tú, Mauri? Me faltan dos. ¿Hola? Me faltan dos, Mauri. Ok. A ver. ¿Quién termina primero para poder ponerlas en práctica? Me aviso. Me aviso. Me aviso. Me aviso. A ti te faltaba una, ¿verdad Karin? Sí, sí, me falta una. Gracias. Terminé, Yuri. Ok. ¿Las compartes tú primero o yo? Si quieres, inicia tú con la primera. Ok. Hola, hola. Aquí estoy, ya. Listo. Ok, number one is there is a gas station in front of my work. Of my work. Number two, there is, there is a van next to my work. There, number three, there is a pharmacist between my work. Number four, there is a COVID center, perdón. There is a, there is a, there is a, there is a taxi stand next to the, eh, perdón, next to the small, o, ¿cómo se dice? The mall, 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 yes, ok. Todas mis oraciones fueron como que enfocadas al centro de mi oficina. Lo repito yo, lo repito yo, lo repito. Lo repito yo, lo repito usted. Vale, repito otra vez, entonces. Sí. Ok. There is a financial next to my workplace. Number two, there is a social security office in front of my workplace. Number three, there is a pharmacy, besides my work, my workplace. There is a puts a bill, Beijing, Beijing, my workplace. And number five, there is a park, one street, bailout, my workplace. Thank you, Dania. Ok. 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 A. And, this slide is a, I'm going to have the, the business chat, the one is, I, I'm going to a couple of slides. You can go to a bandou, I'm going to go to a bandou. You can go to a bandou, I'll go to a bandou, church, and like a bandou, the bandou, and like it's a bandou, and we just, you can get to the bandou, and like, it's a bandou. Number one, there is a gym in between of my workplace. Number two, there is a pharmacy in front of my workplace. Number three, there are five banks behind of my workplace. Number four, there is a yellow... Teacher, how do you say joyería, jewelry? Yes, jewelry, exactly. Yes, exactly. Thank you. There is jewelry next to my workplace. Fantastic, that was good. All right, good. Okay. Yes, tell me, yes. El examen final en la plataforma aparece, ¿o qué? Yes, ahí está. Después de la actividad 20, ahí está. Ahí dice examen arriba. Así como el anterior que hemos hecho. Exacto. Ahí aparece. Entonces usted lo termina. Es cortito, la verdad. Ahí lo termina y se envía. Ah, okay. Yo voy a estar pendiente de que vayan subiendo todo y cualquier cosa le voy a escribir. Y es decir, teacher, yo estoy viendo acá el progreso. Es decir que el examen final tiene una valoración de 40% o menos. Ahí creo que hay un porcentaje. No lo tengo aquí a la mano, pero sí creo que ya aparece. Pero sí. Okay. All right, ya la vamos a revisar. Bueno. Gracias, teacher. Okay, great. Gracias. Okay, guys. Thank you for sharing the information. It's important to work on that. So we're going to pass the attending list. You listen to your name and you say present. Listen to your name. Carmen Lizette Rivas. Present, teacher. Thank you, Carmen. Denia Guadalupe Cruz. Present. Dina Esther Magin. Present, teacher. Okay. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. All right. Then we have Gustavo, Joanna Bernadette de Paz. Karen Elizabeth, Karina Araceli Gomez. Present, teacher. Thank you. Maria Fermelinda Martínez. Present, teacher. Okay. Maria Julia García. Present, teacher. Thanks. Mario Alfredo Morán. Present, teacher. Thanks. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thanks. Raúl Otoniel Beltrán. Present, teacher. Thanks. Victoria Estefany Sorto. Present. Jansi Catalina Chacón. Present. And Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Okay, that's perfect. Okay, congratulations. I'm very happy because you did a great job. So, you could work in the exercises. That is actually important. Vamos con la siguiente prueba. Vamos con la siguiente, the next challenge. It says, create a map of your workplace and describe which places are around it. Show it to a partner and explain where is it located using adjectives, preposition of place, there is and there are. Justamente como usted lo hizo en el anterior, en oraciones, hoy lo va a crear en un mapa, lo va a hacer en un mapa y lo va a mostrar a sus compañeros. This is my map. Y comienza usted como a describir qué lugares hay en su lugar de trabajo utilizando adjectives, utilizando preposition, there is a bakery, hay una panadería next to the workplace. Y lo puede mostrar en el mapa si usted quiere, ya que pues es importante que tenga ahí su mapa a la mano. Entonces, usted, because you know that, you say, okay, this is my map, you can see here, this is the corner, this is the street. Y usted comienza a explicar su mapa en cada detalle que se encuentra. Entonces, vamos a darles un espacio para que puedan trabajar en su mapa, verdad, no va a ser así un gran picazo, verdad, bueno, usted puede dibujar, hágalo ahí, lúscase, bonito. Me ponen a mí a hacer uno, unas casitas, voy a hacer así, que no soy muy bueno para el dibujo, pero ustedes sí son buenos. Así que vamos a crear nuestro mapa del lugar de trabajo y va a describir qué lugares se encuentran ahí, es decir, lo más importantes. Por ahí creo que la vez pasada, if I don't remember, well, Judy, she explained about her workplace, nos explicaba un poquito. Y Victoria también, que nos decía que había un jean, creo yo, me acuerdo que había un jean. También había otra fábrica, así que, como el que hicimos anteriormente, ¿se recuerdan? Y pueden tomar como base, you can take as an example, el mapa que hicimos anteriormente, donde estaba de Cafeteria, de Barrios Street, Rushmore Street, Roosevelt Street, the Avenue. Entonces, usted lo va a hacer de esa manera. Así que vamos a iniciar en este momento con esa parte. Gracias. 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 Yes, what is your question, tell me. ¿Cómo se dice, o cómo se escribe, mejor dicho, cancha de fútbol? Ok, sí, en este caso usted puede decir soccer field. Ok, aquí en el chat, soccer field. Si fuera, por ejemplo, una de básquet, sería como court. Usted solo le pone basketball court, volleyball court, tenis court, porque es más pequeña la cancha. Cuando es cancha grande es field, el campo de fútbol, soccer field. Ok, gracias. Gracias. All right. Ok. Gracias. Aguilarlo. Aguilarlo. Stira la condición que sacó sustent 170. Gracias. 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 Questions for the moment. No questions. No questions. Gracias. OK. 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 Y bodega en inglés, ¿cómo se dice? Hola, hola, I'm sorry, I was like, pensé que tenía activado el micrófono, la palabra Es que, sí, es que bodega, bodega, usted puede decir la palabra store, puede decir también seller, aquí se la estoy escribiendo en el chat, puede ser bodega, puede ser seller, puede ser warehouse, así como está acá, miren, warehouse. Gracias. Ok, alright. Ok. Gracias. 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 Estamos listos. Karina, listos. Sí. Sí, sí, sí. Excelente. Denia, listos. Sí. Yes. Thank you. OK, Marlene. Ready? Yes, thank you. Vamos a thank you so much. Vamos a formar los grupos y brevemente usted comparte con su compañero la información. Let me see. Ok, recuerden que al final, al finalizar hoy la clase, estaremos realizando la tarea número 10 y el examen final, que son unas preguntitas, ¿verdad? Así que para que las hagamos al terminar el curso, porque yo tengo que dejar esas notas ya subidas hoy en la noche, entonces no puede dejarlas para el día de mañana. Entonces, por eso sí pedirles de que podamos hacerlo. Así que vamos a entrar a los grupos, acepte la invitación y brevemente usted comparte su mapa. Gracias. 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 Hola, Victoria. ¿Victoria? Victoria, ¿se encuentra ahí? Hola, sí, aquí estoy. y creo que no ha tenido chance de ver su whatsapp ya le voy a enseñar ando super mal los ojos no aguanto tenerlos abiertos y si no lo que puede hacer también es la cámara si no lo aguanta pues también puede apagar la cámara oye perdón pero es que si ando super mal no yo sé se nota no se preocupe yo sé que es complicado así bueno si no así previamente haciendo un pequeño repaso no sé si al final se podría quedar unos minutitos solo para contar su experiencia yo creo que no para a los 10 minutos que tenía con usted yo creo que no fíjense que en serio no aguanto pero no aguanto me duele me pican y si si comprendo comprendo bueno entonces si yo yo comprendo ahí la situación es algo que estoy poniendo atención y todo solo que no he podido no logro ver también lo que ponen en las diapositivas y todo eso pero igual estoy ahí en los grupos perfecto perfecto bueno gracias entonces victoria y las disculpas si no se preocupe no se preocupe es comprensible gracias 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 bueno y eh next to surburn 22 de abril es es hospital amatepec ok y también está next to surburn sube un 22 de abril también está depart depart es una es una company mechanics en en sales oils en fuel en maintenance of of cars ok y ese es mi maf bien chico voy a dejar de mostrar voy a dejar de dejar de compartir ok vamos a ponerlo aquí porque lo hice en el cuaderno nada que usted hizo no sé no veo no veo no no miki vale le voy a tomar foto va ajá a tomarle una foto con el flash con el flash espérenme vamos a apagar la cámara y nos vamos a ir a tomar la foto qué pena hoy sí vamos a compartir igual se ve no y si se ve se ve un poco mejor hoy sí ahí está comienzo con there is stop the bus next to girl's place stop the bus así como cerquita ve es fea alegría sí fea alegría aquí en Santa Ana está como una L pero este cuadrito te veo donde estamos hay unas casas como como una cuadra donde un como dijimos que se decía colonia neighborhood 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 neighbor suburbio barrio barrio perdido ok la otra sería there are some soccer field eso está como en la parte de abajo under under en la siguiente dice there are dinning cross the street toward straight donde dice alegría hacia esa gente y ahí hay un portón que es un portón grande y por ahí salen los muchachos al dinning room comer en el comedor valga la ronda hola a comer lo que haya a comer lo que haya en el en el comedor luego la otra dice there is a is clinic on block else to work place al salir de alegría la parte donde está el stop bus una cuadra buscando el oriente la clínica del east y en la cuadra hay más es un colon luego there is a busería begin to work space digamos que en la parte de atrás de esta alegría está la famosa busería o sea que los muchachos desayunan en la busería y almorzan en el cine room y y 3 o'clock go de soccer field a play with the one con la pelota y y salen a la ciudad de bus los lleva a casa realmente no es como el suyo que hay grandes empresas y una avenida sino que es como si se fija en medio de una comunidad es como como más como más céntrico digamos verdad incluso como teacher how do you say un lugar popular digamos como pero no es como un tourist attraction como un lugar atracción turística o no sino que en una zona populosa más más casero si lo queremos ver así no sé cómo decirle pero digamos literal cómo sería como lugar popular a popular place sí porque a famous place a famous place popular digamos no popular sino que por ejemplo donde hay muchas cosas por ejemplo en el mercadito Merliotua por ejemplo cerca del mercadito está la alcaldía está big parking lot está soccer field etc verdad no sé si se ubica es un lugar bien populoso bien concurrido de personas y que hay negocios pequeños si lo queremos decir así verdad no sé si hay alguna frase para un lugar así porque aquí le decimos ahí ahí donde va donde va toda la gente va famous tendría que ser porque es un lugar que es como popular entonces como famous famous place ya sería como podría ser céntrico porque por ejemplo si fue una alegría estuviera por el parque yo mencionaría que está el parque la alcaldía la policía pero como está en la final en 25 South and between 11 and 9 Gwen's street entonces como está al final es como como que está en la parte y Ok, gracias por compartir. Ok, gracias por compartir. Para expresar que habían en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, there is a kitchen, por ejemplo, in the main room, there are some, ok, one second, one second here, ok, there are some sofas in the living room. Por ejemplo, habían unos sofas en la sala, por ejemplo, there was, there is, sorry, there is a desk in the office, there are some books in the bookcase. Entonces, eso es lo que ustedes iban a hacer, van a escribir qué es lo que encuentran, qué es lo que hay y luego lo compartiremos con los compañeros en clases, ok. Ok, this is the last activity for the class, so I want you to do it, I want you to complete it, so we work on that, ok, so let's work on this. Ok, so we can take advantage about the activity. Vamos a dar unos minutitos para que escriban algunas ideas y luego pues ustedes lo comparten, ok. Gracias. 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 Vamos a dormir. No. Gracias. Hola, hola, se trabó la clase, pero sí señaló con un puesto. ¿Hola? ¿Y es Karina? No. ¿Hola? Estaba dormida, ya estamos en una actividad. Sí, 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 fíjate, ya nos tardamos mucho. Ya casi, ya casi. Olmos, olmos. Bien, Cabal, hoy sí, ahí estamos, el minutito que estaba esperando. Bien, vamos a pasar ya a los break-up rooms. En este caso, porque a la vez, vamos a hacerlo en un grupo, cuatro, seis, cinco, cuatro, ok, siete grupos, ok, vamos a hacer siete grupos, y vamos a practicar rápidamente, a compartir la información que tiene, para luego entrar a la asistencia, y terminamos la clase. Vamos, acepten la invitación. Vamos, acepten la invitación. Ok. ya mandé la invitación chicos para que vean ahí por ahí está la invitación Mario Alfredo Morán también Mario Alfredo Morán 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 There is a security guard in the entrance entrance of the supermarket Y hay algunos manajeros en el oficio. Ok, Gloria. Perdón, teacher, que me ausente. Es que me siento algo mal porque es que ando con los efectos de la vacuna. Oh, my God. Sí, es cierto. No se preocupe. No se preocupe. Me acosté un rato y creo que... Bueno, si no, ahí no nos comparte por... Sí, y acá sí regresamos, oye. Ok. Gracias, teacher. Bienvenido. Gracias, tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias. Gracias. Ok, students, vamos a ir culminando. Vamos a pasar la asistencia y terminamos la clase. Recuerden de completar al final de la clase las tareas para que yo las empiece a subir. Tienen que ser este día, ¿verdad? Así que haremos ese pequeñito esfuerzo y agradecerles a cada uno de ustedes. Bien, por acá se están ya. Ok, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Bien, entonces recordarles que tenemos que dejar hoy en la noche terminado lo que son todas las actividades y el examen final para que podamos cerrar bien sin ninguna dificultad el módulo. Muy bien, iniciamos con Carmen Lisset Rivas. Ok, Denia Guadalupe. Present. Dina Ester. Present. Gloria Teresa. Gracias. Gracias. Joana Bernadette. Karina Araceli. Present. María Fermelinda. Present. Ok, María Julia. Mario Alfredo. Presentation. Thank you. Marlene Elizabeth. Present teacher. Thank you. Raúl Otoniel. Present me, sir. Thank you. Yansi Catalina. Present teacher. Yo no contesté. No contesté. Ok, ok. Sí, sí. Gracias, gracias. Yansi. Gracias, Yansi. Y Yuri. Present teacher. Thank you guys. Así que. Gracias a todos. Thank you so much. Un aplauso para todos. Un aplauso. We did it. We did a great job. Thank you teacher. It's a pleasure. Yeah. Thank you teacher. Thank you. Para los que ya no los voy a ver. Cuídense. Gracias teacher. Un gusto. Bendiciones a todos. Ánimo. Adiós. En el módulo. Claro que sí. Gracias. Ahí está. Muy bien. Por aquí está Joana. Joana, Joana. Ahorita lleno la encuesta, teacher. Sí. Si gusta se puede. Voy a estar acá con usted. Por si tiene alguna duda. Oye. Bye. Perfecto. Excelente. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, saludos a todos y feliz noche. Descanse. Gracias teacher por su presencia, por su tiempo, por su dedicación. Es un gusto. Bendiciones. 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 ¿Y dónde dice ingresa el número completo de la orden? Es el que le enviaron a través del correo o del WhatsApp. No sé si recuerda. Tanto Dios a ver. Eh. Busque su correo o busque el WhatsApp donde le mandaron esa información. Ajá. Aquí me mandaron un correo en donde dice encuesta de satisfacción, ¿verdad? Ajá, ajá. Correcto. Entonces ahí ve su nombre, que es el nombre de la empresa. Entonces usted se lo va a copiar y pegar, pero que sea información suya. Orden de inicio, ¿verdad? Ajá. Entonces es recomendable que lo pueda copiar. Orden de inicio. Ahí está. Nombre completo. A ver. 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 ¿Cuál es el curso, teacher? Ah, pues no se sabe. La verdad es que, o puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ahí sí todo depende de, de, de inglés corporativo, ¿verdad? Entonces no, no sabría decirle. Sí. Y hay otros horarios, no sabía. Creo que sí. Sería que consultara, que consultara con, con las personas. Ajá. Correcto. Ok. Eh, María García. Se nos quedó aquí María García. María García está ahí. Yo creo que no, no sé si no se ha dado cuenta. Creo que no. Ah, esperaba que todo el mundo cerrara. Sí. Y sería inglés corporativo, ¿verdad? Regal Internacional. El proveedor tiene que ser, ajá, inglés corporativo, Regal SASB. Usted elige la opción. Eh. Que sería el proveedor, ajá. Correcto. Ah, nombre del curso. Eh. Inglés principiante módulo uno. Exactamente, exactamente. Что? No, sí. No, No, no. No, no, no. No, no. No, no. 29 del 7. 30 del 7. 30 del 7. 30 del 7. Y su nombre completo ahí, este, como está, como está en el chat. Ajá, correcto, correcto, ajá, sí, sí, sí. Ya estuvo dicho. Ahorita lo mando, entonces. Perfecto. 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 Gracias. Gracias. Ok, yes, Johanna, I have it. I have it here, Johanna. Good, good, good. Ok, Johanna, ¿todo bien? ¿Todo bien al final? Micrófono, micrófono. Qué chistoso punto. Sé muy linda, no está hablando con usted. Ok. Muchas gracias por todo, teacher. Muy amable. No, excelente. Y felicitarla también. Usted tiene un gran potencial para el inglés. Yo creo que si sigue avanzando un poquito más, va a llegar a un buen nivel de verdad. Y hacerse ese estudio para ver el nivel de inglés, porque tiene un nivel muy bueno. Y es para que lo pueda seguir explotando y creo que no le va a costar. Creo que en un nivel que sea bastante competitivo, pues agarraría mucho más rápido todo en las habilidades, sin duda. Así que, ánimo. Gracias. Adelante. Y muchísimas gracias por todo. Un gusto, de verdad. Me gustó cómo daba las clases, teacher. Excelente, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Ok, blessings. Goodbye. Good night. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.